¡Suscríbete! Para entendernos no bastaba con querer Para querernos no faltaba madurez Pero del fuego que encendimos una vez Queda el resfultor Que no se torcide El más pequeño sorbo del pasado El sueño más querido y más soñado El verso que nos dimos como a Dios Que no se torcide Que mientras hay el último recuerdo Es como si viviéramos de nuevo Sabiendo que tú piensas aún en mí Para poder seguir Que no se te olvide Lo que yo te di era solo para ti, mami Que no se te olvide Quiero que sea porque nunca has terminado Que no se te olvide Acuérdate de mí Que la llave del beso vive Que no se te olvide A mí me falta tu querer No olvido de tener Que no se te olvide Que no se te olvide Que no se te olvide Ay, mami Lo que he vuelto pa' ti es sabor Que no se te olvide 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 Que no me partes amor para siempre Que no me partes amor para siempre ¡Give it up for Los Locos!